Bueno, para Pulenta es muy importante poder acompañarlos. Estamos orgullosos que nos hayan elegido como una bodega familiar y hace 100 años que estamos en la Argentina, ya la cuarta generación produciendo vinos y bueno, que nos distingan con la presencia nuestra acá, es muy, muy importante. ¿Qué nos podés contar del Herlingham Club, este lugar increíble? Bueno, es un lugar único, tengo amigos que han tenido muchas referencias, como James Donaldson con este club, y que, bueno, venir con él, como vine hoy, y que me explique qué pasó acá. Un club fundado en 1888, esas son las cosas de Argentina lindas, que tienen la historia, que tienen la tradición, así que, bueno, sí, también es un honor estar acá.